Welcome to the kingdom Welcome Gia, Gia Mijan Gia, Gia Welcome Gia, Gia L.M.B. Gia Welcome tropas bestias, espero que estén muy bien Sean todos bienvenidos a mi canal Soy el motherfucking Leon Man y ya estoy listo y dispuesto Para hacer el video de predicciones del capítulo 10 Titulado New Best Friends Lo que podría traducirse como Nuevos mejores amigos What the fuck, madre mía El título, ya empezamos Polémico al tiro desde el primer segundo Ya con este título Es que en realidad no, no, no tiene sentido No tiene lógica este título O sea, como se les ocurre si me están diciendo Que le van a llamar a nuevos mejores amigos A este grupo de la chatarra Me están jodiendo Me están jodiendo Es irónico el título Claramente, es ironía Para que no se lo crean Por favor, no se lo crean El título es ironía Porque ya anda rondando en el aire Una promo y una sneak peek Por lo cual voy a hablar de eso en este video Y sacar una que otra teoría De lo que podría posiblemente Pasar en el episodio 10 Les dije que el título era ironía Porque es imposible O sea, es imposible Que este grupo de la chatarra Se vaya a unir a Rick ¿Por qué? Es que, claro Es lógico Se cargaría demasiado Pero demasiado La balanza al grupo de Rick Imagínense Está Alexandria Está Hiltop Está El Reino Está el grupo de Ocean Sile Y más encima le van a agregar El grupo de la chatarra 5 contra Un grupo que vendrían siendo Los Salvadores ¿En serio lo creen? ¿En serio? Díganme ¿Pecaron de inocente? ¿En algún momento Se lo creyeron? ¿Lo pensaron? Por favor No sean inocentes Ese grupo se va a rebelar En algún momento Contra Rick y los demás Dentro de la promo Y la sneak peek Pudimos ver datos Bastante interesantes Que ya estábamos imaginando Que iban a suceder Como es el hecho De que Rick va a tener Que enfrentarse A este caminante Con púas Para poder tener Su libertad Nuevamente Y así Posiblemente Tener al grupo de la chatarra Como aliados Lo digo entre comillas Por si acaso Por si no lo entendieron Aliados ¿Ok? ¿Lo entendieron? Sí Ya está bien Sigamos con el video mejor Esta mujer de pelo Hasta por aquí Al parecer Una de las líderes De este grupo Les dice que Son dueños De su vida Pero Rick les dice Que no Ellos no son los dueños De su vida Los que son dueños De su vida Son los salvadores Pero que pueden hacer Al respecto Seguramente Rick Ahí va a ofrecerles El trato De que se les una A la guerra Y bla 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 Por lo que seguramente Esta persona le va a decir Ok ¿Quieres que me una contigo? ¿Quieres que me una a la guerra? Ok Vas a tener que enfrentarte Con este caminante de púas Y demostrar lo que tienes Seguramente Rick también Ahí va Es que Odio Odio Más que lógico Que va a sobreponerse Sobre este caminante de púas Y así ganarse El respeto momentáneo Y libertad De el grupo De la chatarra También vimos algo interesante Y es que Richard le dice A Daryl Que ellos tienen algo en común Que quieren lo mismo Y por ende También se le ve a Daryl Con su nueva ballesta Que me pareció genial Seguramente Se la vio Richard Y quizás ¿Qué irán a hacer? Yo la verdad Es que por ahora Pretendo Guardar silencio Y no decir nada Al respecto En relación A esa trama En sí Porque no quiero cagarla Y no, no, no Tendría que dar spoiler Y no, no, no No quiero dar spoiler No quiero dar spoiler No, no, no No me hagan dar spoiler También se puede ver A la gente del reino Cómo tienen que entregar Suministros A los salvadores Pero la situación Se pone un poco complicada Esto seguramente Va a cambiar un poquito Un poquito Aunque sea El chip De El Rey Ezequiel Para querer Batallar contra Los salvadores No digo Que vaya a aceptar Las condiciones Ahora ya Y decir Ya, pero sí Ahora ya, ya, ya Peleemos contra ellos Peleemos contra ellos Siendo que recién El capítulo pasado Dijo que no No, no, no Yo creo que va a ser Un proceso lento Y esto obviamente Va a generar un poco Esa rabia Para querer en algún momento Batallar contra los salvadores Claramente También se pudo ver Cómo el Rey Ezequiel Fue a visitar a Carol Seguramente aquí también Tendremos La escena en donde Ezequiel le cuenta a Carol Que sus amigos Abraham Y Glenn Fueron asesinados Y también seguramente Les va a contar Que Rick y los demás Fueron a pedir la ayuda Carol Va a intentar Yo creo Persuadirlo En algún momento Pero Sabemos Que no va a dar Ningún resultado Por ahora Esperemos que en este capítulo También ya se nos pueda revelar A la persona Que se raptó Al padre Gabriel Bueno, yo digo Raptó entre comillas Porque tampoco sabemos Si se lo llevó a la fuerza O si el padre Gabriel Fue por su propia voluntad Eso aún no lo sabemos Pero espero Que ya se revele Quién es esa persona Que los anduvo Ahí vigilando Con binoculares En fin, amigos míos Esa es la información Que hay por el momento Quiero saber sus opiniones Cómo está el hype Para el siguiente capítulo Qué es lo que esperan Cómo creen que irán a suceder Las cosas Todo lo que tengan que decir Como siempre pueden dejármelo En la caja de comentarios Si te ha gustado este video Espero que le des like No cuesta mucho Y lo compartas con tus amigos Que tampoco cuesta mucho Y que te suscribas al canal Para que no te pierdas Ningún video de The Walking Dead Tampoco cuesta mucho En fin Besos Abrazos Y nos vemos en el próximo video Yeehaw Exit From the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En el bar Da más Si queraste mi queridísima Tropa de bestias Compartete el video Y dale like Y dale like